Este es el ejercicio número 4 de la ficha de nivelación de bachillerato 1, el literal B. De esta ecuación con fracciones vamos a despejar el valor de la X. Como tenemos 3 denominadores, aquí está el 5, el 10 y el 10, fácilmente podemos distinguir que el 10 es divisible para 5 y para sí mismo, por lo tanto es el mínimo común múltiplo. Ese 10 lo voy a multiplicar por la primera fracción, 2 por X más 1, sobre 5, menos nuevamente 10, voy a multiplicar por la segunda fracción, 3, que multiplica a X menos 1, sobre 10, y también el 10 lo voy a multiplicar acá en el segundo miembro, donde se encuentra la tercera fracción, 7X más 1, sobre 10. ¿Y para qué? Para poder eliminar estos denominadores. Aquí ponemos acá la quinta 1 y la quinta de 10, 2. Acá puedo eliminarlos, acá también los elimino. Puedo multiplicar 2 por 2, serían 4, que multiplica a X más 1, menos, acá nos quedaría el 3, que multiplica a X menos 1, y esto es igual a 7X más 1. Procedemos a eliminar los paréntesis con la propiedad distributiva, primero con primero y primero con segundo, primero con primero y primero con segundo. 4 por X es 4X, más 4 por 1 son 4, menos por más, menos, 3 por X es 3X, y menos por menos se hacen más, 3 por 1 son 3, es igual a 7X más 1. De lado izquierdo van todos los valores de la X, 4X menos 3X, por acá tengo un más 7 en el segundo miembro, pasaría con menos 7X, es igual al 1, también tengo el más 4 en el primer miembro, pasa a restar con menos 4, y por aquí tengo el más 3, pasa con menos 3. Tenemos 4X menos 3X, me quedaría X positivo, menos 7X negativo, me va a quedar negativo, 6X en una resta, y esto es igual, aquí tenemos 1, menos 4, me quedaría menos 3 negativo, y menos 3, me quedaría menos 6. Podemos eliminar estos signos, y X es igual a 6, y este C que está multiplicando a la variable X, pasa a dividir, por lo tanto X, nos queda como resultado el valor de 1. también se ven a encargar, Most изменians 3X, y este Cьяeningo, es como resultado lo bueno. entonces,